Soy Félix Tronky Pues ahora ya quedé en mí Y no andaré fuera de la luz O forceré a un otro local Eso no, postra no Te amo solo cuando veníamos ¿Por qué así? Dime tú por qué motivo Hablas de mí Ahora voy a divertirme Es una cosa Y ahora Dormir con otras personas Fue ese noche y salió Y el bebé ya lo retó Sé que a mí no respondieron Mi amiguita y me di no Tratiré paro y derecho Y pregó no diré no Ahora que no soy nada Resucitaré De las cenizas como el Fénixaré Dime con Sánchez De tu presidencio no me caeré ¿Qué cosa hará? Se respalda el ayer Milano te prenderá La estanza bianca El primo piano sigue No parece que no pares Que recuerdo el peor que haces Recuerdo aquella tarde al lago Fumando y cantando bajo Mi quedo cerrito en el aire No obstante me hay miles de guay Mi quedo cerrito en el aire Con el solito pa' yo dinar Ahora siento que Puedo caerme Siento que caeré De un precipicio que Escalaré 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 Como no lo sé Dime tú per qué Mi quedo cerrito en el aire De una Mercedes Prenderá un tren Oper ¿Quién es eso? Pues esta noche Mi perdonero Negra Es rápida Nunca Si te pregunto De venir a mi cumpleaños Me dices que Le pusiste una tumba Mi último mensaje De text Cuando viaggi que Si mancaban los billetes Y cómprate al último Lashate y sopra Al cuartábulo Ahora creí que Mi seno no pío La paura de dir ti Que la máquina Pa' que ya Estás oto canse No soy de aquí No ni era nada Lo juro Mas cómo se puede Pensar al futuro Ahora siento que Puedo caerme Siento que caeré De un precipicio que Escalaré 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 Escalero Como en uno lo sé Dime tú por qué Me has hecho banca en mí Tú me cedé Tú me cedé Pretene No me Me empezó No me Pretene Pesano Que mi perdonero De tu precipicio Nunca eré De tu precipicio Nunca eré También me cedé No me cedé No me cedé No me cedé No me cedé ¡Gracias!